Y aun cuando piensas que no te puedes sorprender más Muy buenas Freaky Warriors, que tal estáis? Hoy voy a reaccionar a Dimas porque nos gusta muchísimo Y hace tiempo que no reacciono a sus canciones Y son muchísimas las que no he escuchado aún Espero que os guste Dadle a like, compartid, suscribíos Y vamos allá Muy buenas Freaky Warriors Este hombre lo hace todo Está tocando el piano también ¿Quién es este hombre? ¿Y ese? Madre mía Es que esta canción es tremenda Y si la canta del ya Va a ser Es que es imposible que no emocione Madre mía Me estoy aguantando Tengo los ojos ya O se va a ser ¿No? ¡No, Señor! No, no, no. No, no. No, no, no. Y ya están resoplando como yo. Y sin miedo, va superseguro y lo clava. Madre mía. Madre mía. Mira, mira, la gente está. Madre mía. Y es que no suda. ni se despeina madre mía y aun cuando piensas que no te puede sorprender más te sorprende más wow píralo bueno frikiguarrios espero que os haya gustado y ya sabéis like, compartid, suscribíos que me ayudaríais mucho que aún quedan unos cuantos para los 20k aquí dejadme en los comentarios sugerencias de otros vídeos que penséis que me van a emocionar canciones, cultura, un poquito costumbres de vuestros países lo que queráis, nos vemos, besito ya está gracias por llegar hasta el final si te ha gustado el vídeo no olvides que hay muchos más en el canal adiós no 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 no